¡Arriba! ¡Arriba! Sé que se volvió ¡Llorando lo por que salga al mar! ¡Pero la vez que algo soy Porque con otra vez Viniendo que otras se fue de amar Quisiera volver a la Junta a la campanilla En cerca de mí Quisiera volver a la Junta a la campanilla Hicimos llorar por ti Me hacen estar cuando no lo puedo negar Tantemos de mi vida te acudiste mañana En mi corazón con tu pelo de papel Lentan con mi y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Que el ritmo te quise y luego la perdí Yo con nosotros encontré los ojos de Dios Se quita todo el suelo para hacer un dolor Y entre las células sentidas por mí 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 Y ahora es un recuerdo Y en mi corazón lo que dices te quiero Pero si le pones la canción Era una depresión Llorando lo comienza a llamar Pero la de estar con sol Era por ejemplo no sabía Viviendo que otros se fueran mal ¡Ai, Nico, Rico, Rico! ¡Rico, Rico, Rico! ¡Ay, Rico, Rico, Rico! ¡Rico, Rico, Rico! ¡Ay, Rico, Rico, Rico! ¡Ay, Rico, Rico, Rico! ¡Ay, Rico, Rico! ¡Glumbo es firme! ¿Y cuál es su cerveza favorita?